¡Hola! ¿Y esas caras? ¿Cómo quieres que estemos? Si nos acabamos de enterar que hay algo entre tú y Pepe González. ¿Qué? Mamá, ¿cómo se te ocurre? Por favor, yo, con el microbusero, jamás. Pepe se moría de ganas de invitar a salir a la empleada de Miguel Ignacio. Y yo simplemente lo ayudé. No, 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 paraí, paraí, paraí. ¿Así que todo esto es para que los dos salieran? Por supuesto. ¿Y desde cuándo te interesa la vida amorosa de Pepe González? Ay, mamá, por favor, si tú sabes que a mí me encanta hacer labor social. ¿No será que estás sintiendo celos de la empleada de Miguel Ignacio? ¿Celos yo? Jamás. Ay, felizmente todo esto fue una confusión, Franchiquita, felizmente. Salud, salud de amor. Ay, Dios mío. Pobre Pepe.